Desde que ya podemos decirle adiós al fallo del kernel al copiar archivos en Windows 11.22.h2 WhatsApp Beta ya permite eliminar notificaciones de llamada El sistema DexFact de Microsoft mejora en Linux gracias a Sony Y ojo con lo siguiente porque hay muy malas noticias para Windows 11 con la más reciente actualización Lanzada en Diciembre Hay demasiados problemas informados en esta update Vámonos con esa intro Y comenzamos Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a Wings DVD Reaper Déjame decirte que si tienes un DVD completamente antiguo, arañado Este programa nos ayuda a convertirlo al formato MP4 y a toda clase de formatos Así es que puedes copiar antiguos o nuevos DVD a un formato específico sin ninguna clase de dificultad Y déjame decirte que están lanzando un evento de Navidad donde puedes obtener un sinfín de regalos Puedes llevarte una compra y obtener hasta 4 gratis programas completamente genuinos, certificados Así es que vale muchísimo la pena de que aproveches este tremendo evento de Navidad Por parte de Wings DVD Reaper Así es que todos los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción Dicho todo lo anterior, vamos a comenzar Bienvenidos como siempre a un sensacional video Ya sabes que este canal es la fuente refutable de información en referencia a Windows Y todos los demás productos de Microsoft Así es que recuerda ya estar suscritos de un solo Porque ya estamos muy próximos a llegar a los 200.000 suscriptores Así es que les agradecería mucho su tremendo apoyo Vámonos ahora sí con toda la información Porque hay que decirle adiós al fallo del kernel Al copiar archivos en Windows 11 en la versión 22H2 Porque Microsoft publicó la semana pasada la última actualización Del canal de desarrollo de Windows 11 para Insider La versión es la 25.267 Añade más experiencia al estilo de la barra de tareas Y contiene muchas correcciones de errores Hablando de correcciones de errores en específico La última versión resuelve uno de los principales problemas de Windows 11 En la más reciente compilación Perdón, versión que es la 22H2 Que ha estado causando ralentizaciones al copiar archivos de gran tamaño A través de redes Es un problema que informé ya en un video Ya hace un par de semanas Al parecer el problema también afectaba a los archivos locales Y aunque inicialmente se sospechó que estaba relacionado con el SMB Más tarde se descubrió que tenía raíces mucho más profundas NetPile, director principal de programas de grupo de almacenamiento Y alta disponibilidad de Microsoft Windows Server Ha actualizado la entrada del blog En la que describe lo que es el problema Una versión actualizada de esta corrección de vista previa Ya está disponible en Windows 11 En esta compilación 25.267 Esta versión soluciona un problema Por el que las copias reiniciables de un archivo Con flujos de datos alternativos Se colgaban con frecuencia En las últimas versiones del canal de desarrollo Así es que ya estará muy pronto A llegar a la versión estable Por otra parte WhatsApp Beta ya permite eliminar notificaciones de llamadas Y es que la aplicación universal O UWP de WhatsApp Sin duda es una maravilla Ojalá hubiese llegado hace un par ya de años Pero bueno, ya está finalmente entre nosotros Y hay que destacar que uno de los pocos problemas Que daba WhatsApp Beta Eran las llamadas de WhatsApp Para bien o para mal Se han convertido en un estándar Que si ya se utilizan Más de lo que sin duda me gustaría Y más enfocado en entornos de trabajo Las llamadas al extranjero Ya no son necesarias como antes Esto viene a ser tan solo una opción Dentro de la configuración del app Para desactivar cómodamente las llamadas Esperamos que muy pronto esté disponible Para todos los usuarios de la aplicación Tanto en PC como en tablet Y bueno, el sistema de XFAC de Microsoft Mejora en Linux gracias a Sony ¿Por qué? Gracias a Sony Porque hay que destacar que con SAT y Nadella Se han cambiado mucho de las maneras de pensar Con ciertas cosas Esto afecta al protagonista de esta nota El sistema de archivos XFAC Que por 2012 Microsoft lanzó su sistema De archivos 64 bits de XFAC Como sucesor del XFAC de 32 bits Siete años más tarde, en el 2019 El gigante de Redmond hizo una gran revelación Al anunciar el soporte para el formato de XFAC en Linux Un avance rápido de tres años hasta ahora Y parece que XFAC está a punto de recibir Un fuerte incremento de rendimiento En el próximo Linux 6.2 Gracias a el último esfuerzo de Sony Y es que Jules Monk Ingeniero de gigante tecnológico japonés Descubrió que la reducción del recorrido repetitivo De las entradas del directorio Mejora enormemente el rendimiento del XFAC Y se nota específicamente En los casos con CPU de gama baja Y explicó todo en referencia A lo que es este Que se denominaría como parche Bueno, te lo voy a estar dejando De la nota más completa Donde destacó y detalló todo Abajo en descripción Para concluir Se realizaron pruebas de 5000 archivos Lo interesante es que La mejor aumenta con el número de archivos El mayor aumento observado fue de casi el 58% La prueba se realizó en una placa de desarrollo Sabre IMX6 Lite Utilizando una tarjeta SD de clase 4 Curiosamente esta no es la primera vez Que Sony ha lanzado parches Para XFAC Que han mejorado enormemente el rendimiento En abril Joan Monk observó Que lo que es el Light Ring Activado Producía una mejora Del hasta el 85.4% En determinados casos Y bueno Vamos a rematar Con una muy mala noticia Enfurece tanto Si las actualizaciones de Windows 11 La KB502-1255 Y KB502-1234 Con problemas ya informados Y bueno Que las actualizaciones Nos den tremendos dolores de cabeza Ya no es una nota completamente nueva Ya sabemos que siempre Que se lanzan actualizaciones Va a haber problemas acarreados ahí Y bueno Hay que sacar que Microsoft Aún tiene que reconocer Nuevos problemas Con la actualización acumulativa de diciembre En primer lugar Los usuarios informaron Algunos problemas de instalación Intentar descargar las actualizaciones Que ya he mencionado antes Cuando falla la instalación Los usuarios reciben un error no informado Que no arroja mucha luz Sobre que es O que falla durante el proceso Los usuarios informaron Acerca de un error Que es el 0x800f081f Cuando intentan actualizar Y la instalación falla más tarde En algunos casos La instalación comienza Pero el proceso falla la mitad Y el sistema operativo Retrocede a la compilación anterior Sin más detalles Así es que Esto sucede principalmente Con Windows 11 22H2 Ya que obviamente Se han encontrado menos informes En aquellos que están utilizando 21H2 Los usuarios señalaron Que el AKB502-112-55 No se instala Con el error Que ya he mencionado antes Tanto a través de Windows Update Como a través del catálogo De Windows Update Por supuesto También se han visto informes De problemas críticos En sistemas En los que la actualización Se instala correctamente Por ejemplo Algunas personas Se han encontrado Con otra ronda De problemas de rendimiento Incluso un error En el que la CPU De AMD Comenzaron a congelarse En momentos aleatorios Durante minutos Y luego Ojo Porque comenzaron A funcionar nuevamente El hardware AMD Afectado Es el Ryzen 5 4600GE Pero los clientes Con Windows 11 21H2 No se me han afectado Según un usuario Que realizó Estas pruebas Hay quienes también Están destacando Que el medio de un inicio Está presentando Problemas Está roto Y bueno En este caso Parece que una aplicación De terceros Llamada Explorer Patcher Está en conflicto Con la actualización De diciembre Si es que tienes Explorer Patcher Si la tienes Hay que desinstalarla Por completo Porque va a ocasionar Esta clase de conflicto Y vale la pena señalar Que en la actualización De diciembre de 2022 Rompió las máquinas Con Windows 10 Con un error De pantallazo azul Y esto lo informé En el canal secundario Así es que Hay demasiados problemas Nos estamos despidiendo Ya de este año 2022 Para iniciar el 2023 Con tremendo caos Tremendo conflicto Como siempre Microsoft Nos decepciona Y está rompiendo Nuevamente Windows 11 Así es que Nada Yo hasta aquí Me despido Muy enojado Nos veremos Hasta la próxima Bye Chau Chau